El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, y la jefa de gabinete, Carolina Recinos, aprueban una investigación de la fiscalía. Pero creo que la fiscalía debe, en todo caso, si tiene denuncias o si supone que existe un delito, debe investigarlo, no nada más. Nosotros somos respetuosos de todos los poderes del Estado, los procesos tienen que realizarse, los procesos tienen que concluirse y serán las instancias las que identifiquen si hay o no hay motivo para iniciar cursos de investigación. Aseguran que no se cometieron delitos. De ninguna manera existió ningún delito, lo que sucedió, se entró la gente de seguridad del señor presidente, salió el presidente, salió su seguridad y hemos terminado, ¿no? Explicaron que hubo reuniones con el cuerpo diplomático y desmintieron que el valor de los bonos salvadoreños cayeran en el mercado financiero. No registramos curvas atípicas, registramos todo con normalidad y el índice que registra la percepción de riesgo país, al contrario, está a nuestro favor porque vamos mejorando y hemos mejorado en 300 puntos, 390 puntos base. Aseguraron además que la ministra de Salud y el presidente de ANDA asistirán a la interpelación a la Asamblea Legislativa.